Malu y Omar Montes han arrancado la semana rescatando dos fotografías donde aparecen en casa de la cantante andaluza Ambos la han publicado en Instagram Y bueno, como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar Siempre fiel de Moni, reza el título del post donde la pareja de artistas posa en el comedor de la cantante Ambos colaboraron en la canción Siempre fui él que forma parte del último disco de Montes, que giro de un maleante La publicación que recopila miles de me gusta cuenta con las reacciones de amigos, seguidores y compañeros de profesión pues Montes y Malú dejan ver una gran complicidad entre ellos fruto de haber trabajado juntos y compartir la misma pasión, la música Entre los detalles que se comentan sobre el post a los que se suma una serie de stories se aprecia como Malú aparece abrazando a su perro en el sofá y además también puede verse los premios de los 40 Music Overs que reúnen una de sus estanterías Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jaili No lo olvides, Social Jaili